Continuamos con Camilo Gómez, paisa mucho honor, que es uno de los empresarios que tenemos en la ciudad de Medellín. Por supuesto la industria es nacional y tenemos el placer de contar hoy con Camilo acá. Entonces Camilo, muchas gracias y bueno, los dejo con Camilo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, estamos muy contentos de que se tenga tanta asistencia a esto. La idea es que siga creciendo la industria y que el próximo año podamos tener más gente y ayudemos a regar la voz y de verdad generemos una comunidad. Bueno, entonces me llamo Camilo Gómez, represento a C2 Game Studio, nosotros estamos ubicados en Medellín. Y antes de arrancarles cuento un poquito, yo conocí a mi socio en Eafit, empezamos a estudiar los dos ingeniería de sistemas. Pero el sueño de él toda la vida había sido desarrollar videojuegos, en ese momento desarrollar videojuegos era mucho más difícil de lo que es hoy. Entonces tomó la decisión de estudiar en Estados Unidos en Digipen y estuvo trabajando en Midway Games, que son los de Mortal Kombat, aunque él no trabajó en Mortal Kombat. Y bueno, yo estuve trabajando en telecomunicaciones afuera, en Asia y volvimos y montamos C2 Game Studio. El objetivo desde el principio de C2 era hacer nuestros propios juegos, pero va muy acorde con lo que dice Enrique. Y dijimos, no tenemos la experiencia, no tenemos la capacidad, no tenemos el músculo financiero para hacer juegos propios. Entonces la mejor forma para coger cancha con esto es hacer servicios. Entonces desde el 2000, lo primero que hicimos en ese momento todavía Unity apenas estaba como arrancando, no era tan conocido y todavía estaba como un poquito la opción de, bueno, hacemos nuestro propio motor, porque muchos estudios de juegos afuera grandes, nosotros todavía queríamos pensar como los estudios grandes, hacían sus propios motores o conseguimos, adoptamos una tecnología que ya exista. Obviamente decidimos no inventar la rueda de nuevo y resultó ser una muy, muy, muy buena elección para nosotros en ese momento. Entonces desde hace cinco años adoptamos a Unity y obviamente en ese momento no estaban todas esas opciones para exportar a distintas plataformas. Solamente estaba para PC, Mac y Web, en este momento ya está para iOS, para Android, para Wii, para PlayStation 3 y mil cosas más, pero fue una buena jugada. Entonces una elección básica ahí es, no se pongan a inventar cosas, adopten tecnología que ya exista como motores como Unity. No tiene que ser Unity, hay Cocos 2D, hay muchos otros, hay esta Torque que es gratis, pero cojan algo que ya esté avanzado para que se puedan enfocar en el desarrollo de su juego y no en inventar lo que ya está inventado por gente que tiene mucha más experiencia que nosotros. Desde el 2007 hasta el 2010 estuvimos haciendo desarrollo de servicios. Entonces obviamente no siempre es lo que uno quiere hacer, sino lo que el cliente necesita. Nosotros obviamente nos soñábamos haciendo juegos muy grandes, pero entonces estuvimos haciendo algebra games pequeños, estuvimos haciendo simulación, entrenamiento virtual, recorridos virtuales, interactivos y todo este cuento. Una cosa muy importante es que en cualquier momento que teníamos libres, porque otra cosa que tocaba Enrique es que es un acordeón el desarrollo de servicios. Entonces hay veces teníamos tres proyectos a la vez y hay veces no teníamos ningún proyecto mientras se despegaba el otro. En esos tiempos aprovechábamos para crear nuestro portafolio de juegos propios. En el 2008 hicimos nuestro primer juego propio, que se llamó Project Cloud Witch, y era una mezcla como de Space Invaders, porque era un survival arcade, con Zone of the Enders, que es un juego de Playstation que nos gustaba mucho. Con este juego en el 2008 participamos en los Unity Awards y recibimos mención de honor como mejor juego de transporte. Y también participamos en el IGF, que es el Independent Game Festival. Obviamente en ese no logramos nada, lo que ganamos mucho con eso fue que recibimos retroalimentación de gente de afuera. Fue la primera vez que de verdad alguien que no era un amigo, un familiar, miraba nuestro juego y nos decía, está malo por esto, no funciona por esto, tiene este problema, tiene este problema. Y es una cosa que a uno le metimos tres meses de nuestras vidas, día y noche, y que llegue alguien y se lo destruya a uno, le enseña a uno mucha humildad, porque cree uno que se las sabe todas y le enseña a uno también, de verdad que hay un proceso muy grande de aprendizaje por delante. Otro juego en el 2009 que hicimos fue Cobalt Racing, era un jueguito de Jet Skis, también lo tiramos, queríamos probar cómo funcionaba en ese momento en web los juegos, entonces lo tiramos en Congregate y vimos que, pues sí, recibíamos visitas y teníamos usuarios, pero no teníamos forma de monetizarlo bien. Y eso es una parte muy, muy importante. Pensar, listo, vamos a hacer juegos, pero cómo vamos a generar ingresos de esos juegos. Siempre tuvimos un enfoque y es que no podemos hacer juegos solamente para Colombia, o solamente para Medellín, o solamente para Latinoamérica, porque gracias a las plataformas de distribución digital como el App Store, como Steam, como PlayStation Network y todas estas cosas, tenemos la capacidad de distribuir nuestros juegos a todo el mundo. Entonces no podemos pensar en los juegos locales de, mi juego es un campesino que está en la finca, porque eso no lo van a entender en Malasia, o no lo van a entender en Mongolia, o no lo van a entender en Argentina, queremos es de verdad hacer juegos con proyección global. Entonces desde el principio desde que empezamos, empezamos asistiendo a todos los eventos de la industria que pudiéramos. Eso es muy importante porque de verdad le abre a uno la visión del mundo y de la industria. En el 2010 dijimos, bueno, ya tenemos como, hemos aprendido muchas cosas, obviamente no nos las sabemos todas, pero teníamos como suficiente experiencia y suficiente capacidad técnica para enfocarnos en nuestros propios juegos, hacer propiedad intelectual propia que es de verdad donde está el potencial para ganarse. Yo siempre digo que es como comprar la boletica de la lotería, porque vos sacas un juego y puede que le vaya bien, puede que le vaya, pero si revienta como un Angry Birds, no tiene que ser Angry Birds, puede ser algo más pequeño, igual te puedes hacer mucho dinero volviendo esa propiedad intelectual transmedia como una franquicia y puedes sacar series animadas, puedes sacar una película, puedes sacar loncheras, stickers, novelas gráficas, lo que sea. Entonces en ese momento dijimos, bueno, vamos a hacer juegos propios. Teníamos en ese momento la posibilidad de sacar juegos para PC o juegos para iOS. Creo que tomamos la decisión correcta y nos enfocamos por móviles, porque como decía también Enrique, yo creo que empiecen a conectar cosas que vamos pensando todos, porque son lecciones que hemos ido aprendiendo y que de pronto ustedes se alcanzan a brincar esos errores que hemos cometido o esas lecciones, es más fácil aprenderlas de otro que a punta de experiencia propia que sale mucho más costoso. Nos enfocamos en iOS, nuestro primer juego fue Cowboy Guns y lo lanzamos el año pasado. Este juego salió en septiembre del año pasado y fue publicado por Chilingo en los móviles, bueno, en los juegos en general. Hay un modelo que es, se encuentra un personaje que son los publishers y los publishers son como las casas editoriales para los libros, las casas disqueras para la música y ellos se encargan de varias cosas dependiendo del trato y del publisher en sí, se encargan de diferentes partes, pero vimos que esta lensa era muy necesaria porque nosotros no teníamos nada de la experiencia de mercadear el juego, de cómo venderlo, nosotros lo podíamos hacer, pero después decíamos, ¿qué hacemos con el juego? ¿qué hacemos? Chilingo es filial de Electronic Arts y fueron los publishers de Angry Birds, de Cut the Rope, muchos juegos grandes, entonces nos acercamos a ellos y les mostramos el juego que teníamos y dijeron, bueno, está bien, nos gusta. Entonces eso es muy importante, hacer alianzas cuando uno tiene una debilidad, hay que tratar de tapar esa debilidad, puede ser aprendiendo uno mismo o puede ser simplemente con alianzas. Nos fue relativamente bien, fue recomendado en iTunes en Estados Unidos, tiene cuatro estrellas de calificación y en este momento tiene más de 135 mil descargas, la monetización de este juego fue comprándolo, pagándolo, se fue lanzado a tres dólares y luego lo bajamos a uno. Entonces listo, aquí fue featured en Apple, imagínense que lo lanzamos el 15 de septiembre y el 14 de septiembre, o sea el día antes, ya lo tenían craqueado en Rusia. Eso como que le duele a uno un poquito, pero igual ellos no lo van a comprar y mientras más gente conozca tu juego, creo que también es mejor porque se puede generar más voz a voz, entonces en parte no sirve. Aquí les iba a contar como qué hace el juego, toda la historia, pero es mejor, les quiero contar con qué le embarramos con este juego y qué aprendimos. Fuimos demasiado ambiciosos con el juego, le metimos historia, le metimos tres modos, le metimos malos, le metimos sistema de cinemáticas, le metimos, uno puede disparar, tiene que apuntar, tiene cuatro armas, son muchísimas cosas que para juegos móviles la gente busca un poquito más de simpleza y obviamente para un equipo nuevo, haciendo juegos, fue demasiado. Entonces creo que nos enredamos un poquito aquí y en parte el juego no es como elegante en su diseño, pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Pero es un error normal en la gente que arranca y es que quiere hacer demasiado. Todo el mundo quiere arrancar y quiere hacer un Gears of War o un FIFA 2012 y hay que arrancar por lo simple y ir progresando. Bueno, también lo sacamos, el juego salió para iOS y este año salió para Playbook. Playbook de verdad no genera muchos ingresos, pero Unity tiene un publisher propio que lo que hace es que te coge los juegos y te los exporta a plataformas que no son soportadas por Unity y eso tiene cero costo para uno y puede generar algo de ingresos. Entonces eso también como que nos fue relativamente bien con ellos. Este es el trailer del juego. No, 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 no. Bueno, una cosa que aprendimos también. Es cuando uno se está liando con un publisher, por lo general el que tiene toda la proyección de mercado y toda la gente entiende que el juego es del publisher y no de uno. Entonces es muy importante hacerle en todos los elementos de mercadeo, tratar de hacerle fuerza a tu página, a decir que el juego es tuyo, a hacerle bulla a tu Twitter, a tu Facebook, porque esos usuarios para el próximo juego son muy importantes para decir, ah, me gustó Cowboy Guns, de pronto con el próximo juego también me va a gustar, es de ellos. Entonces hay que ir generando una audiencia, eso también es una lección que es importante. El año pasado empezaron a pasar cosas muy, muy buenas en Colombia. Empezó un interés muy grande por el ministerio, ProExport está apoyando mucho la industria en Medellín, Ruta N también nos está apoyando bastante y surgió una organización sin ánimo de lucro que es la IGDA, que es Independent Game Developers Association, el capítulo de Colombia y está liderado por una gente muy, muy buena que tiene mucha experiencia, pero la idea es que esto es una asociación que todo el que quiera, el que esté interesado en hacer videojuegos, se una. Y la idea es que se hacen constantemente eventos, la idea es aprender, la idea es conectarnos, conocernos. Entonces si están interesados en hacer juegos, les recomiendo que visiten la página, simplemente busquen en Google IGDA Colombia, se metan a la página, se registren y estén pendientes de los eventos que se van haciendo, porque cómo podemos crecer la industria en Colombia y es con un ecosistema saludable, no solamente una empresa en Medellín, cinco empresas en Bogotá, sino que necesitamos ser grandes para que nos apoyemos entre todos. Ya este año con apoyo del Ministerio, con apoyo de ProExport, estuvimos asistiendo a más eventos, pero no solamente como empresa, sino como país. Entonces estuvimos en GDC y en Game Connection como delegación del país, estuvimos en Casual Connect también, la idea es que el próximo año podamos ir más a empresas y de verdad empezar a crecer la presencia de Colombia como desarrollo de videojuegos en el mundo. Durante este año solamente con esos dos eventos, tuvimos la experiencia, tuvimos la oportunidad de conocer a todas estas empresas y hacer contactos con ellos. Entonces de verdad las oportunidades que nos está dando el Ministerio, las oportunidades que nos está dando ProExport son muy buenas y hay que aprovecharlas, pero para eso es importante generar un portafolio, tener un buen conocimiento y ir empezando a tener experiencia y ir empezando a hacer networking con la gente de IGA para que de verdad podamos crecer y aprender entre todos. Nuestro segundo juego es, que pesar que ahora no se ven los rojos, bueno, nuestro segundo juego es Nitro Chimp. Nitro Chimp empezamos este año a desarrollarlo, también lo firmamos con Chilingo. Hoy nos acabaron de mandar un email que nos aprobaron ya todo el proceso de pruebas y va a salir el 5 de diciembre. Nitro Chimp es un juego, todo lo que aprendimos de Cowboy Guns tratamos de plasmarlo aquí, es un juego mucho más sencillo, el diseño es más fácil de aprender, tratamos de enfocarnos más en los personajes, porque una cosa clave que dijo Enrique es, si tú tienes un personaje que es bueno y que la gente le gusta y tú pruebas esa propiedad intelectual con el juego, eso lo puedes volver una franquicia. Entonces queríamos tener un personaje que la gente quisiera y que la gente se relacionara con él. Este es el trailer de Nitro. Este es el trailer de Nitro. El trailer de Nitro somos muy abiertos, si nos escriben, nos preguntan lo que necesiten, ahí estamos, la idea es apoyarnos entre todos. Gracias.